Bien amigos, interrumpimos por un instante, encendidos para conversar con el doctor Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte. Hay una investigación que se estaba realizando a la presidenta por las muertes ocurridas durante las manifestaciones de fines del 2022 y también comienzo del 2023. Pero hay una decisión que ha tomado el Ministerio Público respecto a esta investigación. Doctor Campos, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por atenderlo. Buenos días, Carlos. Qué gusto escucharte a tu disposición. Bueno, ¿qué decisión ha tomado la Fiscalía respecto a esta investigación a la presidenta Dina Boluarte? Bueno, el Ministerio Público ha decidido partir el expediente nuevamente en dos, donde se va a seguir investigando homicidio y lesiones. Y por otro lado, ha ordenado el archivamiento del delito de genocidio, cosa que saludamos tardíamente, por cierto, porque hemos estado más de un año y medio para decir lo que finalmente se ha dicho, pero que celebramos porque la idea de la existencia de una imputación tan grave, que es un delito de lesa humanidad, le hace daño no solamente a la presidenta de la República, le hace daño al país. Entonces es importante, creo, que recuperar la calma, la serenidad y recibir con algún tipo de satisfacción este tema. Pero, por cierto, todavía mantenemos el conflicto porque mantiene la idea en el caso de homicidio y de lesión. Doctor, ¿cuál le ha sido el argumento de la Fiscalía para, entre comillas, partir esta investigación y archivar el delito de genocidio? Bueno, esencialmente, porque es una larga resolución, pero esencialmente es lo que se pudo haber dicho cualquier ciudadano a pie antes de iniciar esta investigación, por eso es que siempre le recusamos esta investigación, que es que no se configuran los elementos de un genocidio. Un genocidio es el acto letal contra un grupo por lo que es, no por lo que hace. Entonces resulta siendo evidente que lo que vimos fueron manifestaciones violentas que activaron el deber constitucional de controlarlas y ahí pudo haber muertes por un mal uso del arma por parte del policía o militar, por un buen uso del arma del policía o militar, o unas circunstancias, incluso las casuales. Todo eso se tiene que investigar antes de iniciar una investigación contra el presidente de la República. Pero el genocidio era una locura, o sea, nunca, nunca, nunca tuvo sentido. Y sin embargo ha tenido más de un año y medio en esta investigación con todas las consecuencias políticas que eso trae a nivel nacional e internacional. Ok, pero el hecho de que siga la investigación por homicidio, ¿también se justifica? De ninguna manera, yo insisto, no se trata de que no queremos que no lo investiguen. La presidenta de la República se sometió de manera inmediata a la investigación. Lo que nosotros hemos dicho es que esta investigación no debió existir en tanto no se hayan determinado responsabilidades en cada lugar. Cada vez que existe esta investigación, presumimos que todo pasó mal. Y eso afecta a la defensa de los policías y militares que en este momento tienen derecho a ser escuchados y decir, oye, ¿sabes qué? Me estaban agrediendo, hubo una situación de exposición de la vía. Y eso no ocurre. Nosotros hemos dicho que toda la investigación tiene que cerrarse hasta que ocurran situaciones concretas en las investigaciones, caso por caso, antes de ir a la presidenta de la República. Entiendo. Además, ¿la fiscalía tiene previsto realizar algún otro tipo de diligencia con relación a la presidenta en la continuación de esta investigación? No, ya tomó la declaración. Lo que pasa es que comprenderás que lo que la Constitución no quería está pasando. O sea, la Constitución no quería que tú tengas un presidente en zozobra durante tanto tiempo. Y sin embargo, todavía hay declaraciones que se están programando para hacer. Pero ya no la de la presidenta de la República porque ella dio su versión. Y que además resulta razonable, pues, que ella no tiene el don de la utilidad, como Dios, de estar en todos lados. Ella no estuvo. Ella tomó una decisión política que además era un deber constitucional de controlar el orden público frente al desmadre que habíamos visto. Y que en ese control pudo haber exceso, pudo haber uso correcto del arma. Eso es lo que se tiene que investigar. Entonces, ya no existe ningún tipo de situación para la presidenta de más. Debería archivarse porque, nuevamente, a los presidentes de la República se les trata diferente porque la Constitución lo ordena. La Constitución dice, oye, déjalo gobernar. Claro. Cualquier cosa para después. Ya, hiciste investigación, listo. Pero no lo hagas de tal manera que parezca una investigación preparatoria o un proceso penal, en fin. Ese es el problema. Doctor, ¿y esto cómo influye o afecta, por ejemplo, en la denuncia constitucional planteada en el Congreso de la República? Respecto a que al... Sí. Hay uno que ya lo archivaron. No tengo otro conocimiento. Se está investigando. Y eso ya está archivado. De ninguna manera. Además, correspondía a otras situaciones. Recordemos que la doctora Benavides, un día viernes, nos sorprendió con una desacumulación. Dijo, voy a investigar de manera diferente. Y el lunes presenta la denuncia constitucional. ¿Qué pasó entre viernes y el lunes? La bronca interna que tuvo el Ministerio Público. El escándalo interno. Entonces, esa es una denuncia que no tenía ningún sentido y era completamente política. O sea, no solamente por su contenido, sino por lo que representaba y el contexto en que se desarrolló una piconería. Una supuesta interpretación de algo que no existió. Y que lamentablemente este fiscal de la Nación también en un momento ha hecho eco. Lamento yo cada vez que él diga que nosotros los que estamos en la defensa de estas situaciones, como esta, como la que se está archivando en genocidio, tenga un propósito de perturbar su investigación. Todos queremos que le vaya bien al Ministerio Público cuando lo hace bien. Cuando no lo hace bien, tenemos que lamentarlo. Nuevamente, la existencia de esta investigación afecta a la defensa de los militares y policías que se están defendiendo en cada lugar. Hay que respetar su defensa. ¿Cabría en este caso, doctor, una acción de parte de la defensa de la Presidenta para que también se archive por homicidio y lesiones, como se ha archivado por genocidio? Sí, nosotros primero le pedimos eso directamente al fiscal de la Nación. Y por otro lado, tenemos un proceso constitucional de amparo que ya está llegando al Tribunal Constitucional, donde la reflexión que esperemos exista siempre va a ser mayor a lo jurídico. Lo constitucional tiene un elemento político fundamental. Mira, Carlos, hace dos semanas la Corte Suprema Americana le ha dado inmunidad total al Presidente de la República precisamente porque dice lo siguiente, cada persecución penal trae consigo o propio público. Y eso es lo que trae. Y el Presidente gobierna no solamente con derechos, sino con política. Cuando tú lo tienes al Presidente, genocida, homicida, asesino, corrupto, ladrón, todo eso le quita la capacidad de gobernar. Muy bien. Sí, doctor Campos, le agradecemos mucho por esta entrevista, por esta primicia que usted puede dar a conocer a través de RPP, la voz de todo el Perú. Y además, con respecto a este tema, doctor Campos y amigos oyentes y televidentes, hay un post del Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen, justamente sobre este tema. Poco a poco la justicia se abre paso, no hay mérito para acusar constitucionalmente a la señora Presidenta de la República que se archiva definitivamente el presunto delito de genocidio. Lo dijimos, esta denuncia fue siempre un despropósito. Y también tenemos acceso a la resolución, en donde se establece no haber mérito para formular denuncia constitucional contra Dina Boluarte Segarra, en su condición de Presidenta de la República, Pedro Miguel Angulo, en su condición de Presidente del Consejo de Ministros, y otros, a ver, están César Augusto Cervantes, Vicente Romero, han sido ministros de Estado por el delito de genocidio. Delito contra la humanidad, modalidad de genocidio en agravio del Estado. Se archiva definitivamente los antecedentes de este caso, reitero, en el delito de genocidio. Gracias al doctor Joseph Campos, abogado de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, por esta información, esta decisión de la Fiscalía, y que damos en calidad de primicia a través de RPP, la voz de todo el Perú. Seguimos con la programación.